Para brindar mejores servicios es necesario el mantenimiento de la infraestructura y del equipo de lente que los brinda. Hablamos del gobierno revolucionario de Portuguesa. Y a través del plan Fiesta del Agua se viene ejecutando la rehabilitación de la toma de captación Río Camburito, ubicada en el municipio de Araure. Porque Nicolás y Primitivo tienen alta voluntad política y esa es la llave de las soluciones. Y en Portuguesa son obras y no palabras. Y el compromiso es contigo. ¡Gracias!